bendiciones en cristo amados hermanos eh estamos empezando esta lección tres de los pactos divinos esta es la forma como el señor ha administrado eh su reino a través de pactos divinos y hoy vamos a ver entonces a conocer un poco más en detalle cada pacto y vamos ahora antes de comenzar padre amado padre bueno nos acercamos delante de ti señor en los méritos de cristo gracias señor porque tenemos nuestro profeta sacerdote y rey jesucristo el dios encarnado gracias señor porque también nos has otorgado el don de tu espíritu santo para tener convicción de pecado de justicia y de juicio señor gracias porque tenemos nueva vida en cristo jesús tenemos una mente señor conforme a tu palabra nuevas nuevas inclinaciones deseamos tu palabra señor anhelamos ser más ser hechos conforme a la imagen de cristo en este tiempo pedimos de de ti señor sabiduría de lo alto para que podamos entender señor esta estructura que es la teología pactual la forma como tú has revelado tu palabra como tú has organizado señor tu santa palabra que nos lleva a cristo señor gracias porque es tu reino el que se va cumpliendo hoy en la continuación señor de tu reino vemos en esta administración del nuevo pacto como tú tienes dádivas muy buenas para tu pueblo señor te pedimos de esas dádivas señor para entender la historia de la redención señor de manera que podamos deleitarnos en lo que tú has hecho en la historia de la revelación tuya señor pero también bien que sea de provecho señor para equiparnos y poder así disipular a otros conforme a tu palabra señor gracias en el nombre de jesús nos encomendamos completamente a ti en este tiempo amén pues bien hermanos hermanos voy a estar moviéndome bastante rápido hoy vamos a mirar un poco los pactos divinos el señor administra el reino de dios a través de pactos hay otros hermanos que tienen otras posturas donde ellos creen de que en el antiguo testamento se dividió en diferentes partes y todas esas partes fueron fallidas y en el nuevo testamento viene otra parte que ahora está a prueba pero nosotros como reformados tenemos otra interpretación de la biblia discrepamos con estos hermanos seguimos en comunión con ellos no es herejía pero si también creemos de que el testimonio fidedigno de lo que la biblia enseña es la teología pactual es decir de que el reino de dios es administrado a través de pactos y vamos a ver un poco en esta lección vamos a entender un poco como los pactos en entran o son el engranaje o la forma que es conducido el reino de dios como el reino de dios es expandido y como va camino en la consumación cuando nuestro rey de reyes regresa en gloria vamos a ver un poco esta historia también de los pactos es importante entender cómo la historia perdón como los pactos se han dado a través de la historia y cuáles son las implicaciones cómo interactúan un pacto con otro cómo podemos entender mejor el antiguo testamento de eso se trata de esta clase en llegar a un conocimiento un poco más profundo del antiguo testamento especialmente entender una estructura macro una estructura más amplia para ver cuál es el esqueleto dónde están enmarcados las doctrinas los eventos la narrativa la poesía todo eso que hemos estado estudiando hasta aquí dónde están marcados y cómo debe ser interpretado el antiguo testamento también a la luz del nuevo vamos a ver quiénes son o el pueblo del pacto o la membresía del pacto también qué tipo de personas ocupan esa membresía eso es lo que vamos a estar aprendiendo aquí entonces vemos un poco que dentro del reino y pactos vamos a ver que hay arqueología un tanto reciente que también confirma lo que ya se ha estado interpretando hace tiempo atrás sobre los pactos cuando miramos un poco el antiguo testamento tenemos que recordar también de que moisés por ejemplo hay otros autores de ese tiempo escribían de una manera que otros pudieron también entender con un lenguaje con una estructura eso aprendimos en la historia primigenia como moisés por ejemplo utilizaba escritos parecidos a lo que ya tenían en esa época de manera que ellos pudieran entender pues bien algo similar también se ha confirmado con con evidencia arqueológica donde vemos que la estructura del antiguo testamento tiene tiene una estructura perdón de tratados es decir tratados imperiales hablando de imperiales estamos hablando de reinos de vasallaje a qué se refiere esto el vasallo es la persona que está subordinada o por debajo de una autoridad un siervo un vasallo que representa a alguien más y obviamente representa al emperador o al rey en este caso entonces había tratados o como nosotros le decimos hoy contratos o acuerdos entre ellos y vamos a ver cómo está estos documentos que también se han recopilado y encontrado nos muestra cómo era en el antiguo testamento cómo era que pensaban cómo era la cultura y cómo este tipo de relación entre personas marcaba también el reino de dios porque el señor sabemos que él es inmutable verdaderamente él nos muestra mucho de su carácter pero no todo de hecho que tiene que limitarse bueno tiene que comunicarse de una manera con nosotros para que podamos entender porque nosotros con mentes finitas jamás pudiéramos entender todo lo que él ha hecho está haciendo y lo que va a hacer no tenemos un conocimiento exhaustivo entonces él se relaciona con nosotros de manera que podamos entender ha tenido esa condescendencia para con nosotros se ha rebajado de si quisiéramos utilizar ese lenguaje a nuestro nivel así como papá se agacha para hablar con su hijo su hija para que él entienda y le escuche ahí ponerse a su nivel en ese sentido entonces en el antiguo testamento había este tratado imperial de vasallaje donde había una benevolencia real es decir el rey tenía una con con miseración es decir tenía una una bondad para con su pueblo y también había una se mostraba como un rey glorioso como un rey obviamente imperialista estando a cargo siendo soberano tendiendo control de todo mostrando su gloria su majestad su benevolencia y también en esos tratados vemos como ellos registraban todo lo que habían hecho anteriormente para mostrar sus credenciales como rey otra característica de estos tratados que se encontraron muestra de que habían reglas entre el emperador o el rey y el vasallo es decir de que había una lealtad que estaba siendo acordada una lealtad como un contrato donde había reglas y también había expectativas la misma cosa pasa hoy por ejemplo cuando vamos a comprar por ejemplo un auto una moto algo así donde nosotros nos enajenamos de algunos derechos vendemos y decimos ahora yo ya no tengo más nada que ver si esa persona comete un accidente con ese vehículo por ejemplo es decir hay una expectativa de que yo ya no tengo ninguna implicancia con esto entonces hay reglas en ese contrato hay expectativas que también el comprador por ejemplo en la escribanía tiene algunas cosas que hacer como por ejemplo inscribir el vehículo en el registro del contribuyente y cosas así también había consecuencias o en este caso obviamente había bendiciones en estos tratados que veíamos de que si el súbdito o el vasallo era obediente al rey y no cometía traición recibía la protección del rey recibía también los cuidados de los soldados todo así como nosotros hoy tenemos un parecido pero no igual obviamente porque no vivimos bajo una monarquía sino en democracia donde nosotros pagamos nuestros impuestos y recibimos algo a cambio también con esos impuestos que se que se utilizan así que obviamente si no pagamos nuestros impuestos vienen las consecuencias negativas verdad las multas pero bueno en teoría o mejor dicho en términos bien sencillos esto es lo que también se ve en el antiguo testamento hay un contrato entre un rey y sus representantes y ahí donde entra la parte de los representantes vamos a ver las administraciones del reino de dios a través de los pactos entonces cuando vemos que hay hablamos de rey por ejemplo un emperador habían tratados imperiales de vasallaje y había administración de reinos es decir había un emperador que le decía una persona ve y cuida de este sector te voy a llamar conde duque y así otros títulos muy honorarios para que correspondían a ciertos sectores desde ciertos lugares es es un tratado entre un vasallo es decir un siervo y una autoridad o rey o emperador entonces vamos a ver el paralelo que existe esto con dios siendo el emperador el rey y nosotros obviamente los siervos y vasallos nosotros digo su creación la humanidad que se ha estado moviendo a través de los pactos las condiciones que habíamos ya visto benevolencia del rey hay consecuencias y hay lealtad esto va a mover repetidamente esto es entonces lo que la arqueología nos ha mostrado estos documentos han aparecido y han mostrado de cómo se veía antes cómo ser se relacionaban socialmente ante las personas y dentro del entendimiento bíblico cuando hablamos de pacto cuando vemos un poco en el antiguo testamento pacto es una palabra que aparece como 287 veces si no me equivoco si 287 veces aparece la palabra berit en el hebreo pacto es decir que esta palabra pacto tiene una importancia vital para entender el antiguo testamento estos descubrimientos arqueológicos han mostrado cómo la cultura se manejaba en esa época al igual que nosotros tenemos un entendimiento también de pactos por ejemplo cuando hacemos un acuerdo con amigos un pacto de amistad lo diríamos entre naciones también hacen acuerdos comerciales o alianzas eso también es un pacto entre marido y mujer también hay pactos hay promesas verdad obviamente ante en tribus también había pactos de una tribu con la otra de no atacar a la otra tribu de que son aliados y en caso de que haya guerra contra otra tribu y cosas así también iban a tener sus condiciones así que la palabra pacto no es algo desconocido para nosotros algo como las personas se han estado relacionando por mucho tiempo pero lo que nosotros queremos hoy enfatizar es el pacto en el sentido divino por ejemplo pacto con adán el señor hizo un pacto con adán le dijo haz esto y vivirás un pacto con noé también donde él le le promete y le dice que ya no destruirá la tierra como antes un pacto con abraham que le dice también que le dará una descendencia un pacto con moisés que le dice que él va a ser su gobernador su rey y le va a dar su ley un pacto con david donde promete que de su casa vendrá el rey cuyo reino no tendría fin es decir apuntando a cristo y ahí viene el pacto con cristo voy a estar mostrando nada más los versículos así rápidamente no lo voy a leer todos pero voy a dejarlo ahí para que usted vayan mirando yo voy a comentar algunas cosas rápidamente esto es lo que estaba haciendo el señor como y se le estaba hablando de que había un pacto de que israel había sido seleccionado como un pueblo especial para mostrar no porque tenía virtud en sí mismo israel sino que el señor le plació elegir esta nación para mostrar la sal y luz para mostrar los oráculos es decir la ley de dios como dios iba a revelar su carácter moral recordemos que el señor llamó abraham y lo llamó de ur de los caldeos de una de naciones paganas que habían habían estado distribuidas después del evento de la torre de babel entonces le llama a abraham y establece esta nación donde él se va a relacionar con israel de esta manera y eso es lo que estaba haciendo el señor hizo un pacto con la nación de israel en el antiguo testamento y este pacto que hizo con moisés tiene grandes paralelos por ejemplo con lo que estamos hablando los tratados imperiales de vasallaje donde hay benevolencia hay lealtad y hay consecuencias por ejemplo que benevolencia hubo que es parecido con moisés cuando el señor le dice a israel que te tomé sobre alas de aila y te he traído a mí es decir le sacó de egipto que mayor benevolencia que esa le pidió también lealtad a israel le dijo que tenga que tiene que oír su pacto y que tiene que hacer que toda la tierra hable de israel que guarden el pacto es decir no toda la tierra que guarde el pacto sino que israel guarde el pacto había una lealtad que se esperaba de israel al haber entrado en un pacto con el señor había también consecuencias conocemos las bendiciones y las maldiciones del pacto allá por deuteronomio 28 si no me equivoco pero aquí en el 19 también el señor le dice le vuelve a advertir que ellos tienen que guardar su pacto que ellos tienen que ser una nación santa de que esa es la forma como el señor se ha estado relacionando hubo un pacto divino con el con moisés y el pueblo era moisés siendo el líder en ese momento que implicaba una benevolencia divina el señor le sacó de la peor nación pagana y más poderosa que era egipto y les llevó a obviamente en pos de la tierra prometida había una benevolencia les dio también obviamente condiciones para vivir medita en la ley de día y de noche josué también le dijo meditar en la ley que moisés nos ha traído siempre había una lealtad que el señor exigía de su pueblo y obviamente si esto no no entraba o si no había esa lealtad había consecuencias en el caso de las personas que salieron de egipto ya sabemos lamentablemente entraron en las consecuencias de no haber entrado en la tierra prometida por incredulidad y rebelión es decir pecado y también mucha idolatría seguían adorando en sus corazones a los dioses falsos de egipto eso en cuanto a reino y pactos ahora hemos visto de que la forma de entender que el reino de dios se ha administrado a través de pactos y estos pactos son como esos tratados contratos entre un rey y su súbdito que administraba en representación del rey eso es lo que hizo con adán eso es lo que hizo con moisés eso es lo que hizo con noé eso es lo que hizo con abraham y vamos a ver con david y también con cristo la historia de los pactos en el siguiente punto cuando hablamos de la historia de los pactos sabemos de que hay tres pactos o tres grandes categorías los pactos universales los pactos nacionales y el nuevo pacto cuando hablamos de pactos universales estamos hablando de adán y noé es decir que incluían a todas las personas en la humanidad pactos nacionales obviamente solamente el pueblo de israel en el tiempo de abraham moisés y david y luego el nuevo pacto que ya es específicamente con cristo en este tiempo esa es la historia de los pactos a eso nos referimos con pactos universales cuando hablamos de pactos universales entrando más ya en detalle vemos que el primer representante fue adán y luego el siguiente noé a adán como habíamos estudiado en la historia primigenia se le dio también esta administración es decir de administrar el reino de dios a través de los pactos y vemos que también aparecen estas tres características que van a ser recurrente a lo largo que estudiemos esto que hay una benevolencia divina el señor le puso en el jardín fue benevolente con él le dio lo más hermoso y también le pidió a dar una lealtad le dijo de todo árbol puedes comer menos de ese y le dio también la consecuencia el día que comas de ese vas a morir es cierto que no aparece la palabra pacto ahí en la primera parte de la historia primigenia es decir perdón en el génesis 1 2 y 3 no aparece la palabra pacto pero todas las condiciones están ahí implícitas es decir benevolencia de dios vuelvo atrás lealtad de dios y también consecuencias que son los tres elementos básicos de un establecimiento de pacto entonces pero vemos que en el libro de o sea más adelante el profeta o sea comenta un poco diciendo de que pero ellos cuál adán o la humanidad violaron el pacto no aparece en génesis la palabra pacto pero más adelante en el libro de o sea se refiere a la administración de adán como que hubo un pacto y que adán lo violó es decir existía un pacto en en el edén con adán en génesis 6 también vemos este pacto con adán donde el señor más adelante ya le dice después a moisés perdón a noé ahí recién aparece la palabra pacto pero estableceré mi pacto contigo cuando hablamos del pacto hablamos de ese esa promesa que el señor dijo que ya no destruiría más la tierra que no tenía que ir y multiplicarse hizo juzgar la tierra tener mayordomía ahí estaban todas las las cuestiones del pacto y vamos a entrar en detalle en algún momento de eso ahora cómo se le llama este pacto se le llama el pacto de fundamento porque se está estableciendo las bases era un pacto de obras y cuando adán cayó como quedamos todos nosotros muerto en otro delito de pecados en adán y obviamente necesitamos de un nuevo representante federal de una nueva cabeza federal de un nuevo representante en el pacto de ahí la necesidad de un nuevo pacto ya no un pacto de obras porque le dijo adán a esto vivirá sino un pacto de gracia un pacto que vendría obviamente con cristo pero también siendo administrado de diferentes maneras vemos un poco con no es este pacto universal la misma cosa la misma estructura le establece un pacto con 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 no es y le dice que entre en el arca con toda su familia y esa es la forma como el señor se estaba relacionando no vemos aquí acaso benevolencia del señor claro que sí fue la única familia que sobrevivió en ese tiempo hay una benevolencia y le y el señor estaba diciéndole aquí este pacto se está realizando ya con ustedes y obviamente sabemos lo que pasó en el diluvio y luego el señor también habla de las consecuencias recordemos de que en un pacto hay benevolencia hay también tiene que haber obediencia lealtad ahí está la palabra que quería decir y también hay consecuencias y se viola ese pacto aquí también el señor está empeñando su palabra y nos está contando cómo tenía que ser y este pacto se le llama un pacto de estabilidad es decir que el señor decide hacer un pacto siendo el rey con toda la humanidad como vasallos y diciendo de que él traería una estabilidad bueno eso en cuanto a los pactos universales en cuanto a los pactos nacionales estamos hablando ya de abraham moisés y david del pueblo de israel estamos diciendo de que en estos pactos nacionales con abraham moisés y david el señor seguía administrando el reino de dios a través de estos pactos con abraham por ejemplo que fue lo que hizo con él le llamó de ur de los caldeos formó un pueblo de israel y ellos fueron un pueblo especial con la ley de dios con el templo el tabernáculo los sacrificios que apuntaban a cristo todas esas cosas hermosas que ellos tenían eran para mostrar de que dios es santo y que dios estaba formando a su pueblo y era un pacto de la promesa abraham se le prometió que su imagen imagen la imagen de dios es decir la descendencia de adán de abraham la descendencia de abraham que como sabemos el ser humano al ser imagen de dios y aprendimos en la clase pasada clase pasada no es solamente que tenemos moralidad y raciocinio sino que como imagen de dios tenemos también autoridad había una promesa que se estaba llegando a abraham que de ti vendrán todas las naciones tú eres el padre de la fe pues por ha creído en fe en justicia el señor estaba armando un pacto con abraham que sería expandido a a lo largo de la tierra ahora en este pacto que es lo que le dice el señor abraham en el pacto le dice yo soy el dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto ahí vemos como el señor le le condiciona a abraham es decir la lealtad nuevamente ya sabemos cuál fue la benevolencia le llamó de entre los paganos dios le dio gracia le dijo vení y seguime eso es una benevolencia también le puso las condiciones vení y sé perfecto anda en obediencia voy a entrar en un pacto contigo obviamente sabemos que cuando el señor hizo este pacto le dijo que le iba a dar una descendencia en esta tierra de que iba a hacer una nación grande pero también sabíamos que después que se hayan multiplicado en gran manera también había amenazas bajo el pacto o las consecuencias o mejor dicho aquí yo haré un pacto contigo y te multiplicaré aquí vemos consecuencias pero en el sentido positivo sé perfecto yo te multiplicaré bueno entonces ahí vemos como el señor sigue manifestando esos pactos a través de abraham en cuanto a moisés que fue lo qué tipo de pacto hizo con moisés para administrar su reino bueno a moisés le dio una nación que ya estaba siendo formada con con abraham que le y formó una nación pero recordemos que la descendencia de abraham isaac jacob sus hijos jose de egipto fueron todos a egipto quedaron ahí atrapados y después viene moisés y rescata al pueblo por mano de dios obviamente orden de dios y luego le saca para que vayan a la tierra prometida adorar a establecer una nación le da la ley para que ellos puedan ser constituidos como una nación unificada le da políticamente unificado significa de que hay una ley donde ellos iban a mostrar obviamente armonía y van a tener todo lo que el señor le iba a dar como su rey y ellos como sus vasallos eso es lo que estaba haciendo el señor y cuando vemos un poco el pacto con moisés uno a veces puede creer de que estaba totalmente desvinculado del pacto a abraham y eso de ninguna manera es así y esta es la prueba de que aquellos que interpretan de que el plan con abraham falló pero vamos a ver ahora con el plan con moisés si falla o no no hay una hay una relación acá vemos una correlatividad vemos que el mismo moisés en exodo 32 habla sobre abraham isaac israel es decir sigue encadenado en ese pacto sigue hablando de que hay una continuidad del pacto abrahamico de que ellos tenían que seguir con esa descendencia de la cual el señor le había prometido a abraham que vendría mucha gran descendencia les recuerda al pueblo que le había sacado de egipto de que seguimos en el pacto abrahamico es decir el señor le prometió esto a abraham y nosotros tenemos que seguir esos pasos pero ahora vamos también tener otros pasos más en este caso la ley y como una nación tenemos que comportarnos como luz a las naciones eso es lo que le estaba diciendo en moisés al pueblo de israel que el pacto abrahamico tenía mucha relación todavía y de que había promesas había benevolencia del señor para con ellos bueno ya le sacó de egipto pero también había condiciones en el pacto con moisés tenían que obedecer la ley de moisés tenían que caminar tenían que traer los sacrificios tenían que hacer ceremonia de purificación todas esas cosas hablaban de la lealtad que ellos tenían al dios del pacto y ellos como siendo vasallos o administradores del pacto o administradores del reino de dios en ese pacto mosaico tenían que ser obedientes para recibir las bendiciones o caso contrario en desobediencia recibirían las maldiciones y sabemos que eso pasó después pero bueno eso es lo que estaba pasando entonces con moisés en ese tiempo ese pacto con moisés pero ya con david el último pacto nacional que el señor hace recordando que los pactos son administración del reino de dios que es lo que hace con david le llama con un énfasis en un pacto de reinado hace rato era un pacto de ley con moisés con abraham fue un pacto de la promesa y ahora con el rey david hay un énfasis en el reinado de que vendría un rey de ellos de que habría una dinastía de reyes sabemos lo que pasó en ese tiempo como el señor le prometió ahí en el salmo 89 se puede ver y también en segunda de samuel crónicas aquí vemos como el señor hace un pacto con david aquí bueno aquí salomón hablando obviamente recordando un poco lo que el señor le había prometido a su padre david de que habría un pacto de que el señor estaría en medio de ellos y también habría tronos de israel es decir promesas de realeza en medio de ellos pero también había condicionantes es decir lealtad que tenían que caminar bajo la ley no es que no es que no es que iban a ser todos reyes nomás y iban a andar como querían no había que caminar en obediencia para recibir las bendiciones del pacto davídico bueno el salmo 89 también hace eco de esto donde dice el señor hice pacto con mi escogido juré a david mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones aquí tenemos el pacto davídico el señor le promete a david que vendrá de su generación descendencia que se sentará en el trono para siempre quien será este grito jesús ese ahí terminaron entonces los pactos nacionales ya vimos los universales adán y noé ya vimos los nacionales habrán moisés y david y ahora vemos en el nuevo pacto de quién estamos hablando qué es lo que pasa en el nuevo pacto este nuevo pacto ya no tiene representantes como adán no en abraham moisés y david sino que tiene aquel verdadero representante a lo cual ellos apuntaban porque adán apuntaba a cristo no era un tipo de cristo abraham era un tipo de cristo moisés era un tipo de cristo y david siendo rey también era un tipo de cristo eran la sombra de lo que había de venir ahora viene lo real lo sustancioso es cristo en este nuevo pacto sabemos que en el antiguo testamento en jeremías 31 y ezequiel 37 se habla de que vendrá un nuevo pacto cuando si entendemos un poco en qué contexto se dan jeremías y ezequiel el reino estaba dividido el reino no estaba más unificado se había perdido por idolatría por enemistad también por el pecado de david donde se dijo que la espada nunca saldría de tu familia y sabemos lo que pasó y sabemos que el reino se dividió pero el señor dijo que haría un nuevo pacto y estaba hablando de aquel pacto que el señor estableció con cristo que viene en el nuevo testamento donde el reino eterno no un reino meramente nacionalista físico terrenal sino un reino que lo superaría todo y no estoy hablando nada más de un reino espiritual no vamos a separar lo físico y lo espiritual como si fuéramos gnósticos no nosotros sabemos que la el cielo viene a la tierra y tendremos cielo nuevo y tierra nueva así que cuidado con hacer esa separación que nos vuelve verdaderamente gnósticos una secta que en el primer siglo que decía que lo espiritual es lo que vale y no lo físico que trajo terribles problemas entonces cómo se le llama a este nuevo pacto se le llama el pacto de cumplimiento porque porque se cumplen las promesas porque se cumplen lo que pasó en el antiguo testamento es decir que tiene una continuidad con el antiguo vienen a cumplirse todas las promesas que el señor había dado y como el reino sería unificado en cristo esto es lo que dijo el señor en jeremías que vendrán días ellos estaban en una situación terrible y le decía que vendría un nuevo pacto que vendría en la casa de judá israel ahí tenemos los dos reinos divididos israelí judá que vendría y que pasaría habría un pacto de paz entre ellos y sería perpetuo y obviamente lo único perpetuo puede venir por cristo y por nadie más y el señor dijo que establecería y que multiplicaría y que pondría su santuario entre ellos para siempre este recordemos que ellos tenían una gran división cuando el reino estaba dividido donde estaba el templo cuál era el problema había problema de idolatría y muchas cosas más fueron a cautiverio bajo la opresión de diferentes naciones babilonia siria y todo eso pero bueno qué es lo que dice pablo en primera de corintios no habla del nuevo pacto y nos dice que este es el nuevo pacto cuando habla del nuevo pacto entonces está hablando de la nueva administración del reino de dios el nuevo pacto que en el cual estamos hoy es una administración más de del reino de dios es decir cuando yo miro el antiguo testamento veo que hubo diferentes administraciones pero ahora llega la última y ya el representante de la última es aquel de lo cual abraham estaba esperando moisés estaba esperando david estaba esperando noé estaba esperando e incluso adán es decir los cinco pactos que tenemos del antiguo testamento apuntaban a este pero son los antecesores o la administración de que del reino de dios que está siendo administrado en seis pactos cinco en el antiguo y uno en el nuevo es decir que vemos que hay una continuidad no es que en el antiguo se cortó por la mitad y el antiguo ya quedó atrás y ahora empezamos de nuevo en el ahí en el nuevo testamento de ninguna manera el nuevo testamento es el nuevo pacto donde vemos que el señor está estableciendo las promesas que había dado en jeremías 31 donde dice pondré mi ley en su corazón ellos serán mi pueblo nuevo pacto ya ese esa esa casa de israel y esa casa de judá serían unificados en cristo jesús y ya habíamos hablado todas las expectativas que había en el tiempo que jesús vino el reino estaba dividido estaban bajo presión romana aguardaban al mesías el rey el ungido que iba de venir y vino cristo jesús pero el reino de dios como sabemos vino en diferentes etapas se inauguró estamos en la continuación y cuando cristo venga será la consumación cosa que los judíos incrédulos hoy no creen no creen que el reino fue inaugurado el nuevo pacto fue inaugurado ellos siguen esperando esa promesa de jeremías 31 pero para nosotros ya fue cumplida parcialmente cuando vino cristo porque digo parcialmente porque hay partes en este pacto por ejemplo donde dice aquí a ver hay una parte donde dice que nadie enseñará conoce a que va porque todos me conocerán dice a esa parte por ejemplo hoy todavía necesitamos maestros hoy todavía necesitamos que gente siga predicando el evangelio a pesar de que estamos en el nuevo pacto no todos todavía son totalmente creyentes necesitan conocer todavía al señor y eso solamente se va a dar cuando el reino se ha consumado en la consumación estamos en el nuevo pacto si en qué etapa del nuevo pacto en la continuación seguimos necesitando de maestros estas promesas parte de ellas no se han cumplido todavía perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados bueno eso es en cuanto a las fases del nuevo pacto ahora bien hasta ahí hemos llegado y hemos visto ya entonces como el señor administra el reino de dios a través de pactos vimos los cinco del antiguo y también el nuevo pacto en el nuevo testamento hemos visto como enseña la historia como el señor se ha manifestado en la historia de la redención a través de los pactos y sus representantes y como prometió las tres las tres cláusulas importantes benevolencia lealtad y consecuencias esas tres cosas vamos a ir a vamos a ver cómo se dan ahora dinámicas de los pactos como qué es lo que entendemos por dinámica de los pactos como los pactos se complementan los unos con los otros cuál es la conexión cuál es la continuidad cómo podemos entender mejor el antiguo testamento que está formado por cinco pactos por ejemplo en el pacto de adán ya vimos que era fundamentos en el del noé habíamos hablado de que es un pacto de estabilidad en el de abraham de que era un pacto de la promesa de que habría descendencia santa en el de moisés de una ley para hacer luz a las naciones establecer la nación del señor con david de que también había un reinado un énfasis en el rey en el reinado y también un rey que vendría de la casa de david y con cristo ya tenemos el cumplimiento de todos esos pactos los cinco pactos del antiguo testamento apuntaban prácticamente al sexto del nuevo que es el cumplimiento del nuevo pacto que fue profetizado en jeremías treinta y uno ahora bien estas tres cosas son muy importantes y no tenemos que olvidarlas tres cosas que hoy tener que sacar de esta lección pactos tres características benevolencia divina dios muestra su gracia lealtad dios pide obediencia consecuencias en la obediencia está la bendición en la desobediencia desobediencia está las consecuencias negativas o maldiciones esas tres cosas siempre están presentes en un pacto en todos los pactos están presentes veamos en los pactos universales cómo se dieron estas tres estos tres elementos cuáles eran los pactos universales adán y noé cómo se vio la benevolencia la lealtad y las consecuencias bueno sabemos que en los pactos universales que fueron con adán y noé a adán se le dio que un jardín ahí está la benevolencia a adán se le pidió lealtad por ejemplo se le dijo que no coma de ese árbol ahí se le pidió la lealtad y se le dijo que había consecuencias y comía de ese árbol cuál era la consecuencia de que el día que comas de ese árbol morirás cuál fue la cuál fue con noé ese pacto a noé que se le dijo cuál fue la benevolencia con noé bueno la benevolencia con noé fue que halló gracia delante de los ojos del señor y fue el único él y su familia que sobrevivieron a ese diluvio ahí hay una gran benevolencia será que el señor le pidió lealtad a noé claro que sí le dijo que este pacto voy a hacer contigo noé verdad vos vas a meter aquí todos los animales tu familia todo esto vas voy a hacer un pacto contigo estableceré tiempo futuro fíjense cómo le empieza a hablar en dos etapas le dice estableceré esa palabra estableceré en futuro significa que todavía no está está siendo prometido pero todavía no está siendo consumado de la misma forma el reino de dios todavía no ha sido establecido completamente es decir esperamos la consumación así que ese término no tenemos que usarlo livianamente es siempre mejor decir que estamos todavía en la continuación del reino de dios en el ya pero todavía no en esa tensión de que ya estamos en el reino pero todavía no hay una tensión ahí que seguimos esperando a noé le dijo eso le dijo voy a establecer conmigo contigo este pacto mete todos los animales en el arca seguí todas las instrucciones que te voy a dar aquí ahí está la obediencia que le estaba pidiendo y ahí está también la promesa que el señor estaba haciendo es decir las consecuencias hace todo esto no es y te vendrá bendición sobre tu vida eso es lo que le estaba diciendo le estaba pidiendo lealtad para que construya el arca y también para que sea pregonero de justicia que llame el arrepentimiento sabemos que el nuevo testamento habla también de eso que él fue pregonero de justicia y cuáles fueron las consecuencias si no es no obedecía esto iban a venir terribles consecuencias sobre él también pero qué pasó no es dice que fue obediente edificó un altar luego que se bajó del arca y qué fue lo que hizo agradó al señor con su ofrenda es decir es en este momento donde el señor le da la bendición y le da la confirmación del pacto y le dice no volveré a maldecir no solamente a él sino con toda la humanidad bueno él y su familia eran lo que restaba de la humanidad en ese tiempo ahí es donde dice bueno el señor también dice que está prohibido obviamente matar bueno hasta ahí llegamos con los pactos universales las tres características las vimos en noé y en adán benevolencia lealtad y consecuencia veamos cómo esas tres características se dan en los pactos nacionales cómo se dio bueno recordando un poco a pactos nacionales abraham la promesa a moisés la ley a david el reinado cómo será que se dieron estas tres cosas cuál fue la benevolencia para abraham moisés y david cuál fue la lealtad para estos tres y cuáles fueron las consecuencias si verdaderamente estos son pactos tienen que tener estas tres características y las tienen rápidamente vemos cómo abraham cuál fue la benevolencia que el señor le dio a abraham le llamó de una nación pagana ahí vemos la gracia del señor le dijo que haría una gran nación de él y de que le bendeciría y él sería de bendición ahí vemos una benevolencia del señor le pidió también lealtad a abraham le dijo abraham salí de tu tierra es decir le pidió obediencia y andate donde yo te voy a mostrar es decir el rey con su vasallo abraham le da condiciones le da le muestra cómo tiene que ser leal al señor le dice anda en obediencia sé perfecto voy a hacer un pacto contigo y vendrán para vos esas consecuencias positivas es decir bendiciones y hace todo esto voy a hacer un pacto contigo y voy a multiplicarte tu casa abraham será multiplicada y su tu nombre será grande entre todas las naciones esto es lo que voy a hacer contigo abraham contigo y tu descendencia le dice ahora pero también le pide todo varón de vosotros será circuncidado si esto no pasa si aquel si si no son circuncidados que va a pasar van a ser eliminados van a ser malditos van a ser echados del pueblo es decir que hay consecuencias si no hay obediencia otra vez las tres características las tres marcas de un pacto benevolencia lealtad y consecuencia pasó con abraham si donde se ven esas tres características con moisés bueno con moisés que mejor benevolencia que el señor te rescate de egipto de la peor nación pagana y explotadora que torturaba hay una benevolencia impresionante del señor que fue lo que le pidió el señor en este pacto a moisés lealtad le pidió obediencia que no que no vuelva a traer a los dioses ajenos delante de dios porque jehová es fuerte y celoso es decir le dijo deja todos esos dioses y obviamente también le hay consecuencias y no dejaban esos dioses y eso fue exactamente lo que pasó con el pueblo con la generación que quedó en el desierto jehová es un dios fuerte y celoso y si empezás a adorar ídolos como ellos hicieron el cerro de oro y otras cosas más el señor obviamente trajo las maldiciones del pacto para ellos en ese momento así que un pacto tiene benevolencia lealtad bendición o maldición dependiendo de la lealtad con david la misma cosa hubo hubieron hubo las tres características ahí sí cuál fue la condescendencia cuál fue la benevolencia le dijo david vos sos a quien he escogido en este día vos sos mi siervo wow que el señor te elija que el señor te llame siervo es una benevolencia enorme y él otra vez le da una descendencia y una descendencia real y le dice que de tu casa de tu simiente david va a venir el mesías va a venir el rey cuyo reino no tendrá fin qué mayor benevolencia qué privilegio qué honor ahí entonces vemos la benevolencia pero también vemos que el señor le pide lealtad verdad le dice que tiene que caminar en obediencia porque si no van a venir los castigos los azotes las maldades todo eso ya sabemos qué pasó en el tiempo de david sabemos que él tuvo problemas y las consecuencias vinieron a él y a su familia y a toda la nación consecuencias si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades sabemos qué pasó con salomón que al final de sus días se entregó a la idolatría sabemos que luego que él falleció su hijo y su comandante en jefe también tuvieron disputas y qué pasó el reino fue dividido y empezaron la idolatría y fue terrible entonces vemos esa maldición que cayó también sobre la casa de david o la nación de israel en ese tiempo porque porque violaron el pacto entonces eso en cuanto a los pactos nacionales hablamos de abraham de moisés y de david cómo fueron interconectándose es decir ahí vemos la dinámica y ahora vamos a ver cómo qué relación tiene eso con el nuevo pacto el nuevo pacto ya sabemos que es llamado un pacto de cumplimiento de que el representante no es david no es no es no es abraham es cristo y qué mayor benevolencia qué mayor gracia inmerecida favor inmerecido podemos recibir que tener a este cristo hermoso y precioso al cual adoramos por eso el señor había prometido ya en el antiguo testamento que vendría este cristo y perdonaría la maldad de ellos en el nuevo pacto ahora nuestros pecados son perdonados y el señor ya no se acuerda más de ello cuando venimos aquí en cristo ahí está la benevolencia del señor que todo aquel que cree que se arrepiente y cree en el evangelio sus pecados le son perdonados y no solamente eso somos adoptados en la familia de dios que gran bendición y somos santificados y glorificados todo en cristo tanta benevolencia del señor para con nosotros en el nuevo pacto pero también estando nosotros en el nuevo pacto el señor pide de nosotros lealtad y obediencia no para ganarnos la salvación porque la salvación ya la compró cristo con su obediencia pero nos pide que de que seamos obediente y esto había prometido en el antiguo testamento había dicho yo pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón cuando alguien te pregunta yo recuerdo un amigo nos habíamos encontrado después de tiempo y él más menos quería felicitarme y decirme porque él conoció la fe y luego abandonó y se fue otra vez al mundo y luego vio que yo volví o yo estaba caminando tanto firme y me dijo ahora cómo lo que pudiste volver y cómo puedes mantenerte él creía de que era mérito mío que era esfuerzo mío yo le dije es el señor que puso este deseo en mí en mi corazón él puso su ley en mi mente su santo espíritu no soy yo es cristo que mora en mí es su santo espíritu que trae convicción de pecado juicio y justicia eso es lo que el señor nos pide lealtad y también nos equipa para eso pero aún teniendo todos los medios de gracia la oración la iglesia la lectura de la escritura la meditación la comunión con los hermanos la santa cena el bautismo la consejería aún teniendo todo eso puede haber consecuencias en jeremías en el antiguo testamento el señor decía yo seré su dios y ellos serán mi pueblo estaba diciendo de que él iba a pagar acorde a nuestra obediencia en hebreos 10 cuando el autor de hebreos le está escribiendo a muchos a una iglesia que tenían muchas personas que estaban abandonando la fe para volver a ser judíos por temor a la persecución les dice esto le dice que ya no hay otro sacrificio si salí de cristo está perdido amigo vos ahora sos parte de la iglesia tener bautismo la santa cena tener los apóstoles en esa época tenés todo aquí y vas a volver otra vez judaísmo porque hay persecución no mi amigo las consecuencias para vos van a ser terribles le dice no vaya a venir acá pisotear la sangre de cristo en la sangre del pacto cristo el mediador del nuevo pacto no vaya a venir a pisotear porque las consecuencias van a ser terribles eso es lo que le está diciendo de que hay consecuencias en el tiempo que jesús vino inauguró el reino hoy estamos en la continuación del reino de dios en el nuevo pacto la administración y aguardamos obviamente la consumación pero mientras en esta continuación que estamos haciendo o mejor dicho que está haciendo cristo será que está pasivo no cristo está muy activo dice que su sacerdocio continúa al punto de que él sigue intercediendo por nosotros hoy desde el trono nuestro sumo sacerdote nuestro rey sentado en el trono sigue orando sigue obrando sigue poniendo a nos a sus enemigos bajo sus pies sigue sometiendo nuestras voluntades a través de su santo espíritu espíritu que trae convicción de pecado es decir que en esta administración del nuevo pacto perdón en esta administración del reino de dios esta administración llamada nuevo pacto el señor nuestro rey sigue intercediendo por nosotros aguardando esa consumación que es final y que hoy todavía no estamos ahí estamos en esta continuación en algo progresivo hebreos 9 dice que jesús es ese sacrificio una vez y para siempre es él es verdaderamente que viene a salvar a lo que a lo que le esperan a él entonces hasta ahí hemos visto las dinámicas del pacto y entendiendo un poco qué es el reino de dios como es administrado por los pactos y ya hemos visto los diferentes pactos universales pactos nacionales y también el nuevo pacto esos tres pero hemos entendido también de que cada pacto tenía tres con tres características había benevolencia había lealtad y si y si había lealtad positiva obviamente había bendición y si no había maldición es decir consecuencias ya sea positiva o negativa depende de la lealtad y ahora vamos a ver quiénes eran parte de ese pacto estamos hablando del antiguo testamento pero también del nuevo hay una continuación bueno cuando hablamos de pueblo de dios cuando hablamos de quiénes están en estos pactos que el señor ha hecho tenemos que entender que el señor ha dividido la humanidad vamos a ver cómo fue dividida a través de estos pactos o mejor dicho dentro de los pactos vamos a ver dentro de los pactos universales quiénes están incluidos toda la humanidad porque porque todo aquel que hoy está vivo ha caído en adán su representante el primero que por generación ordinaria es decir por haber procreado hijos y ellos hoy si están vivos hoy aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y confiado en cristo están todavía en adán aquellos que gozan de lluvia de oxígeno de gravedad están todavía en noé en el pacto de estabilidad entonces pero aquellos que han confiado en cristo ya no están ni ya no están en adán en ese sentido están en adán en el sentido que son descendientes de adán pero y en noé porque tienen también los beneficios de una tierra estable vos plantas una árbol y te da frutos pero en el nuevo pacto quiénes son las personas que están en el nuevo pacto para empezar tenemos creyentes y el representante del nuevo pacto es cristo y en jeremías 31 como ya vimos hace rato esa promesa del nuevo pacto ahí va ahí vemos como el señor promete y habla de que en ese tiempo ya nadie le va a enseñar a su prójimo bueno estamos en el nuevo pacto si esto ya se cumplió todavía no completamente conocemos a jehová sí pero no completamente necesitamos todavía que seamos instruidos es decir la consumación del nuevo pacto aún no ha llegado estamos en esa continuación el señor promete que va a perdonar nuestra maldad si lo hace no se acuerda más a nuestro pecado es así amén entonces estamos en la continuación pero abordamos esa consumación eso es lo importante que tenemos que entender ahora en este nuevo pacto hoy en la iglesia será que es solamente para judíos no es cuando el señor jesucristo siendo un judío y levantó apóstoles judíos y el evangelio fue predicado primeramente a los judíos pero no quedó solo ahí fue también a los gentiles y fue por todo el mundo se estaba cumpliendo verdaderamente el pacto abrahámico donde le dice que su descendencia no tendrá fin es decir será como las estrellas como las arenas del mar vemos el pacto abrahámico en ese sentido de hecho que en gálatas 3 dice eso donde el apóstol pablo dice que abrahám se le dio el evangelio las buenas nuevas es decir que hoy el pacto abrahámico no ha caducado la promesa de que el señor tendría su descendencia espiritual también sigue vigente hoy abrahám el padre de la fe entonces es el pacto abrahámico que se cumple en que en cristo ahora bien quienes forman parte también de la iglesia cuando pueden pensar en la iglesia vemos que dentro hay personas que son creyentes pero también conocemos la triste realidad de que hay mucha gente que profesa la fe pero verdaderamente no ha nacido de nuevo a pesar de que se bautizó participó de la santa cena algunos fueron pastores que cayeron en desgracia misioneros y después al final de sus vidas apostataron terriblemente sabemos entonces que al final no eran verdaderos creyentes no es que perdieron su salvación nunca fueron de nosotros es eso lo que dice primera de juan 2 aquellos que salieron de nosotros decía juan como judas no eran de nosotros es decir no eran verdaderos creyentes nacido de nuevo con la mente de cristo empoderado con el espíritu santo para testificar de la verdad no para vivir la verdad no al menos no produjeron fruto al ciento por uno como vemos la parábola del sembrador sino que los problemas de esta vida el afán por las riquezas los consumieron y terminaron de apartarse al final salieron para que se muestre de que no eran pero estaban o no en la iglesia si estaban eran parte de la membresía si participaron de todos aquellos dones celestiales si la palabra de dios escuchada predicada meditada leída memorizada la santa cena el bautismo las misiones todo eso disfrutaron pero no les fue al final de provecho para su alma así como que el pueblo de de israel esa generación que salió de egipto cuyos cuerpos quedaron en el desierto de hecho que el autor de hebreos usa ese ejemplo para llamarle a las personas que se arrepientan y animarles a creer en cristo que no sean como esa generación cuyos cuerpos quedaron en el desierto en hebreos 4 dice eso entonces quienes están dentro de la humanidad hay gente que está incluida y excluida en los pactos universales en el pacto de adán y de noé están toda la humanidad no hay excepción aquí creyente y no creyente todos estamos en esos pactos abarcó a todos en ese tiempo y cuando estaba en vigencia y en los pactos nacionales obviamente al ser nacional se está refiriendo a la nación que el señor formó cuando le llamó a abraham cuando le dio su ley a moisés y cuando estableció un imperio un reinado con david es decir era un era una nación judía en ese tiempo la el pueblo de dios era mayormente judío porque decimos mayormente y no exclusivamente porque sabemos también de que hay había forma de que gentiles pudieran venir como prosélitos al pueblo judío de hecho que tenemos por ejemplo en el caso de pericó raab la prostituta ruth la moabita que ellos no eran judíos pero fueron incorporados al pueblo de dios eso lo sabemos así que por eso dice mayormente judío es decir que vos estabas fuera de la nación de israel y qué pasaba vos no estabas en el pacto con dios estabas en el pacto con adán en el pacto con noé pero no en el pacto con jehová que se había revelado a abraham moisés y david cómo sabemos eso el apóstol pablo él escribe a la iglesia en éfeso y le dice eso en aquel tiempo ustedes gentiles todos ustedes gente de éfeso ustedes que eran todos brujos y quemaron todo su libro de hechicería en el libro de hechos hasta eso ahora vienen pero ustedes recuerden que antes ustedes eran gentiles ustedes no eran judíos ustedes no tenían los pactos de la promesa estaban fuera su antepasado estaban fuera y ustedes son descendientes y no tenías nada y si vos no estabas en uno de esos pactos nacionales pacto con abraham moisés o david que había esperanza para vos ninguna tenía que entrar en el pacto como entró raab como entró ruth y así sucesivamente si no no había salvación para ustedes estaba como sin dios en el mundo eso es lo que estaba pasando entonces ahí vemos entonces que en estos pactos nacionales había gente que estaba fuera los gentiles fuera de la nación de israel pero lo que estaban dentro que eran parte del pueblo de israel tenemos el caso de jacob jacob y de saú uno era el hijo de la promesa del otro no ismael isaac uno era el hijo de la promesa del otro no es decir que aún en el pueblo de dios si leemos el antiguo testamento vamos a darnos cuenta de que había gente ahí que verdaderamente no era creyente cuya profesión después se fue se evidenció de que eran impíos de que eran pequeños demonios es decir se le llamaba pueblo de dios a pesar de que dentro había gente que no era creyente sí eran parte del pueblo de dios de la membresía sí al igual que hoy hermanos estamos en la iglesia se le da la membresía se toma su profesión de fe no se le expulsa a menos de que haya un pecado impenitente y no haya recibido no se haya querido arrepentir etcétera no siguen en la membresía de la misma manera hoy en el nuevo pacto en nuestra iglesia tenemos gente que verdaderamente es creyente y sólo el señor sabe quién es verdaderamente creyente porque a lo largo de su vida si nunca aposta toda la fe es porque el señor era del señor no salieron de nosotros porque eran de nosotros pero también sabemos de que hay gente que va a continuar hasta el fin pero que va a ser hipócrita que va a ser superficial que nunca nació de nuevo que practica el pecado en secreto etcétera ellos a pesar de que van a la iglesia a pesar de que hablan cristianés entre comillas no han recibido un nuevo corazón una nueva mente no han nacido de nuevo esa es la membresía que tenemos hoy en el nuevo pacto de nuestras iglesias sí así que quienes forman parte de la membresía de una iglesia en el nuevo testamento en el nuevo pacto creyentes y no creyentes es una membresía mixta trigo y cizaña hasta que venga el día de la colecta final y sólo el señor sabe así que de ninguna manera podemos decir que la membresía de la iglesia es solamente o corresponde solamente a aquellos que son verdaderamente creyentes ni los apóstoles podían saber quién era verdaderamente creyente recuerdan el episodio en el libro de hechos 16 tal vez no 18 o 19 donde estaba simón el mago que vio que ellos estaban haciendo sanidades y entonces yo también quiero voy a creer me arrepiento de mis pecados bautízenme y denme también ya ese poder de sanidad y había sido él quería facturar con la fe y pedro y los apóstoles que la acababan de bautizar no sé cuánto tiempo pasó le dice tú no tienes arte ni parte en esto estás todavía en hiel de amargura les wow su profesión de fe engañó incluso a los apóstoles porque ellos no se puede saber sólo el señor sabe quién es verdaderamente creyente ellos le tuvieron a judas por tres años en fin la membresía del nuevo pacto entonces mixta cómo se aplica estas dinámicas cómo se aplican todo esto que hemos entendido de los pactos o del pueblo de dios en medio de los pactos bueno nosotros hoy que estamos interpretando el antiguo testamento tenemos que utilizar esta estructura tenemos que saber que hay gente que está fuera del pacto que no es creyente obviamente de que nunca se ha arrepentido y confiado en cristo ellos están fuera hay gente que sí ha decidido seguir a cristo se bautizó vino pero nunca nació de nuevo solamente se disfrazó de creyentes y a esto le llamamos no creyentes que están dentro del pacto y sabemos que el juicio de dios empieza por la casa de dios dice en el libro de pedro pero también están los verdaderos creyentes que están también dentro del pacto repito cómo tenemos que interpretar el antiguo testamento en el antiguo testamento tenía gente que estaba fuera de israel condenado dentro del pueblo de israel que eran hipócritas pequeños demonios condenados a pesar de haber recibido toda la benevolencia del señor y estaban los verdaderos creyentes el verdadero israelita que confiaba en dios y en sus promesas y en el mesía que había de venir bueno no creyentes excluidos los no creyentes que están fuera del pacto qué recibieron ellos a ver personas que no están en el pacto que no van a la iglesia que no fueron parte del pueblo de israel que estaban en canadán los cananitas la gente en jericó los mohavitas etcétera que fueron los que recibieron ellos o que reciben hoy las personas que hoy no han profesado fe en cristo y no se van a la iglesia benevolencia de dios recordemos el primer la primera característica de todo pacto es benevolencia que reciben las personas hoy que están fuera del pacto que sabemos que no tienen salvación que reciben algo bueno de dios si reciben que cosas buenas como la lluvia que cae sobre quienes los creyentes y los no creyentes el sol sale para todos así es entonces estos incrédulos aún reciben bendiciones en la estabilidad que el señor ha prometido en el pacto de noé siguen recibiendo cosas buenas obviamente estas personas que están fuera del pacto que no son creyentes no tienen lealtad tienen una a veces pueden tener algo aquí dice lealtad humana algo de revelación especial a veces hay personas que hablan como si fuera que conocen a dios te dice un padre nuestro te habla de la biblia tiene esa revelación especial te habla de jesucristo pero nunca nació de nuevo tienen algo de revelación general saben miran la creación y dicen si hay un creador hay un diseñador mi conciencia lo dice también pueden tener cierta luz pero no es una luz salvífica es una luz que meramente reconoce que hay un dios pero hasta los demonios tienen ese tipo de fe y cuáles son las consecuencias para aquellos que están fuera del pacto hay bendiciones ya vimos cuáles son las bendiciones todas aquellas cosas cosas buenas hay personas que no son creyentes que no están siquiera en la membresía del pacto que pueden disfrutar un ateo puede tener cosas muy buenas en su vida y puede demostrar cierta humanidad cierto amor cierta amistad cierta lealtad cierta integridad cierta diligencia que incluso a veces puede hacerse a cero a alguien que es un verdadero creyente si que es un verdadero creyente que necesita mejorar pero a eso le llamamos bendición ahí pienso en tantos libros de autoayuda que existe hoy pero bueno maldiciones también es decir va a perder su alma de que te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma entonces todas esas cosas hay maldiciones temporales y también bendiciones temporales para las personas que están fuera del pacto no hay una protección especial de parte del señor para ellas al menos no todo el tiempo entonces pero si hay una maldición eterna y eso es garantizado el que no viene a cristo el que está fuera del pacto maldito será hasta el día de postreo romanos 1 20 20 da testimonio de eso lo invisible de él su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas una persona ve el mundo y puede saber que dios existe no tiene excusa no le puede increpar de pecado a dios en el día del juicio final y decirle nunca nadie me predicó el evangelio yo no sabía que era real y fue ateo toda mi vida no el mundo da testimonio de que dios es real el diseño de todo la creatividad el poder la bondad y el amor de dios que se ve en su creación en la conciencia humana en la ley escrita en nuestros corazones la moral que el señor le da a toda persona eso en cuanto a los no creyentes que son excluidos del pacto pero qué pasa con los no creyentes que van a la iglesia es decir gente que va a la iglesia que está incluida en el pacto tiene su membresía tiene su carnet tiene su red su remera jesús me ama qué pasa con ellos bueno no se han convertido han recibido mucha benevolencia del señor al igual que el pueblo de israel en el antiguo testamento que tenían el templo tenían los sacrificios tenía la palabra de dios tenía la enseñanza de moisés tenía tantas promesas el pueblo de quito el señor le rescató una benevolencia tremenda ella era parte del pueblo de dios de la membresía del pueblo de dios y no le sirvió para nada al final a ellos desperdiciaron eso no valoraron no creyeron y murieron en incredulidad no hay gracia salvadora para ellos dios le muestra su bondad y misericordia pero al final no recibieron la gracia salvadora porque están fuera del pacto perdón son no creyentes son no creyentes que están dentro del pacto estamos aquí pero son no creyentes que han venido a la iglesia y han pisoteado escucharon el evangelio tantas veces pero nunca creyeron con fe nunca les transformó el corazón fue mera teoría obviamente también estas personas tienen un mayor conocimiento y cuando tienen mayor conocimiento hay mayor condenación si no obedeces también se le pedía mayor obediencia mientras más sabes más obediente tiene que ser porque ya no tenés excusa de hecho que la ignorancia no te exime de pecado pero no tenés excusa no tenemos excusa consecuencias para personas que juegan a ser creyentes sí hay bendiciones temporales participar de hermosos momentos con los hermanos los hermanos te pueden ayudar vos podés bendecir a otros y tener un momento de coinonía de armonía hay muchas cosas hermosas en la congregación con los hermanos pero qué pasa también hay maldiciones anda probar la santa cena sin un verdadero corazón arrepentido sabemos las amonestaciones que hay en cuanto a eso y obviamente al final hay maldiciones eternas romanos 9 claramente dice que los israelitas muchos de ellos tenían que o sea los israelitas tenían que la adopción la gloria el pacto la ley el culto las promesas tantas cosas hermosas en romanos 9 pablo está respondiendo diciendo a posibles personas que le pudieran decir hey todo muy lindo lo que voy a decir pero mira un poco el pueblo de dios mira un poco ellos tenían parece que el señor no se acordó de su pacto con ella mira un poco porque no lo recató y pablo está diciendo si ellos tenían todas estas cosas pero qué pasó el señor al final no de ellos no se agradó porque no creyeron en fe y en esa parábola aquel que se le da mucho mucho se le va a demandar claramente si vamos a la iglesia y hemos recibido tantas bendiciones y merecidas tenemos que apreciar y valorar en hebreos 10 también dice que aquel que viola el pacto o la ley en el caso de moisés que va a pasar hay una muerte irremisible hay un castigo al que pisotee al hijo de dios hay un castigo el que va y quiere pretender ser creyente hay un castigo y finalmente creyentes incluidos quienes son los creyentes que están incluidos bueno sabemos los creyentes que están dentro del pacto esos son los que producen fruto esos son los que tienen la salvación o la gracia salvadora esos son los que caminan en obediencia activa y se arrepienten de sus pecados continuamente obviamente están en santidad progresiva siguen pecando pero se arrepienten se duelen lloran por su pecado odian el pecado aman a cristo y no practican el pecado impenitentemente cual cerdo revolcándose en el lodo sino como una abeja oveja que cae en el lodo se levanta porque porque no está en su hábitat en su gusto romanos 8 nos dice claramente eso de que lo que están en la carne están enemistados contra dios porque porque estos no se sujetan a la ley de dios no pueden el que no ha recibido la gracia salvadora no puede simplemente seguir de corazón al señor lo puede hacer externamente pero no de corazón porque porque solamente aquel que ha recibido el espíritu santo puede verdaderamente vivir este cristianismo que salva un cristianismo nominal no salva pero un cristianismo radical que ha cambiado la raíz el corazón de piedra por uno de carne ese sí salva y bueno en deuteronomio 8 que es lo que dice te acordarás de todo el camino por donde te ha traído que va tu dios le hablaba moisés al pueblo de israel diciendo que el señor estaba probando su corazón si a las personas que son verdaderamente creyentes y están dentro de la membresía del pacto del nuevo pacto dios siempre le está probando probando su fe mostrándole cómo caminar mostrándole las amonestaciones e incluso animándoles a que se ocupen con temor y temblor de su salvación y diciéndole de que también hay hay cosas hay castigos para los verdaderos creyentes hay castigo si es eterno no es temporal si qué tipo de castigo bueno el señor azota al que tiene por hijo disciplina al que tiene por hijo es decir aquel verdadero hijo del señor que se desvía el señor lo corrige para que no se desvíe para perdición porque lo ha de preservar porque es su hijo es un corazón regenerado y nuevo tiene bendiciones tiene perdón castigos temporales también tiene bendiciones temporales pero por sobre todo tiene lo que no tienen bendiciones eternas cielo nuevo y tierra nueva para esa persona heredará que a dios y a cristo heredará la victoria en cristo jesús eso es lo que reciben los creyentes que están dentro del pacto los únicos que han recibido un nuevo corazón así que cerrando ya esto qué es lo que debemos de interpretar en el antiguo testamento o mejor dicho todo el antiguo testamento toda la revelación bíblica tenemos que saber de que el reino de dios se ha administrado a través de pactos de que hay personas que están fuera del pacto en el tiempo del antiguo testamento los gentiles que no eran parte del pueblo de dios y los que estaban dentro de la membresía de israel aún dentro de ellos la mayoría eran desobedientes y había un remanente que permanecía fiel y que dice aquí entrar al entrar al pacto o sufrir juicio es verdaderamente solamente tenés dos opciones o entras al pacto o te arrepentí de tus pecados y confías solamente en cristo no siendo hipócrita o si no va a haber juicio eso es lo que tenemos que entender en una aplicación práctica moderna de que los creyentes dentro o sea fuera del pacto no hay salvación estando en la iglesia hay salvación pero tenemos que creer con fe no tenemos que ser hipócritas como algunos como judas y otros más que estaban dentro de la membresía hay fe salvadora y vida eterna para aquellos que verdaderamente creen en el señor que son parte de los creyentes del nuevo pacto hay viva vivencia fiel y vida eterna para ellos así que cerrando ya aquí hemos aprendido hemos caminado este peregrinaje sabiendo que el reino de dios es administrado por pactos que han habido diferentes pactos cada pacto ha tenido tres características benevolencia de dios lealtad y también consecuencias sean positivas o negativas hemos visto cómo se conectan estos pactos es decir que el pacto de Abraham de Adam le llevó al pacto de Noé el del Noé le llevó al pacto de Abraham Abraham a Moisés y Moisés a David y de David a Jesucristo todos estos pactos son administraciones como dios ha administrado su reino el rey usando a sus vasallos a sus siervos para administrar su reino como lo hacían los reyes en la antigüedad hacia pactos y hemos visto también en esta lección de que quienes son las personas que están en estos pactos hay personas con quienes se hizo un pacto universal Adán y Noé y toda la toda la humanidad también personas que han recibido este pacto nacional Israel los que estuvieron en el tiempo de Abraham Moisés y David también con Jesucristo en el pacto ese ya es un pacto el nuevo pacto conclusión el reino de dios es administrado a través de los pactos divinos cada pacto en el antiguo testamento enfatizó cosas específicas el pacto de Adán fue el fundamento el pacto de Noé la estabilidad el pacto con Abraham el pacto de la promesa el pacto de Moisés el pacto de ley y el pacto de David el de realeza todos estos estos pactos administraban el reino de dios para cada fase histórica es decir no están desconectados no de que fueron planes fallidos planes separados y fallidos no administraciones con dinámicas específicas que se fueron dando entre esos pactos pero también dentro de eso había personas gentiles judíos creyentes y judíos incrédulos en el antiguo testamento estos pactos formaban la estructura de la vida de fe para israel en el antiguo testamento es decir yo cuando abro mi biblia hoy y empiezo a leer el antiguo testamento yo ya sé que el tema principal más amplio es el reino de dios cuando achico hago un pequeño zoom ya me doy cuenta de que ahora estamos hablando de pactos cuando vuelvo a achicar otra vez un poquito más ya me estoy dando cuenta de que dentro de esos pactos hay gente que estaba fuera de la nación de israel que no había pacto con ellos que eran enemigos de dios pero dentro de la nación de israel aún ahí había creyentes y no creyentes había una membresía mixta y lo mismo pasa hoy por eso tiene tanta relevancia el antiguo testamento para nuestros días hay una conexión hay un paralelo no está desconectado totalmente ok entonces hasta aquí hemos llegado por el día de hoy quiero escuchar un poco algunas opiniones algunos comentarios voy a para 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 Gracias.